Chinchurreo 2.0 La carretera me llama Le llegué a Puerto Rico Porque mi corazón clama Un viaje pa' Ay bonito, mi corazón Late al ritmo del motor No hay más tiempo que perder Ay bonito, espérame, te voy a ir a ver Apúntalo Comenzamos la subida Las curvas todas se retuercen Tengo hacienda adrenalina Hoy camino a la cima Y el pueblo de Ay bonito Un regalo del creador Y el festival de las flores Por lo que voy con mucho amor Algarrobo asomante Cabonillas y cuyos Ya no pasto plata robles Laberinto de colores Chinchurreo es lo que hay Chinchurreo es lo que hay Hay bonito y esplendor Hay bonito se alza con orgullo y amor Pueblo querido, tradiciones arraigadas Tu belleza y cultura siempre serán aclamadas Una historia que palpita, brisa fresca, que acaricia Cuando hay bonito visitas Por la ruta panorámica Hacia hay bonito voy Hacia hay bonito voy Hacia hay bonito voy La aventura en mi combo y montañas y valles Horizontes todos sin fin De calle hacia el bonito Este viaje es un festín Por el cual Por el cual